La tarde se detiene en mi balcón Iluminando este rincón De mi soledad Resulta tan difícil dividir Lo que me dicta este sentir Entre la verdad Ay, ay, amor Si sé que no me puedes querer ¿Qué diablos hago amándote? Soy prisionera de tu calor Amor Ya no me dejo de repetir ¿Qué será lo que veo en ti? Si al cabo solo queda el dolor ¿Será el aire que te das, moreno? Que bebí la pócima de tu veneno O tu forma de mirar Que nubla mi voluntad Será el brillo de tu voz serena Tu semelodía que quita la pena O tu forma de reír Al compás de mi latir Disculpa que no me pueda quedar A descansar en tu jardín Ni un minuto Ni un minuto Es tiempo de partir hacia el lugar Donde una buena tierra al fin De su fruto Ay, ay, amor Que yo solo quisiera saber ¿Qué rayos habré visto en él? Si al cabo solo queda el dolor Será el aire que te das, moreno Que bebí la pócima de tu veneno O tu forma de mirar Que nubla mi voluntad Será el brillo de tu voz serena Dulce melodía que quita la pena O tu forma de reír Al compás de mi latir Ay, ay, señor Si yo solo quisiera saber ¿Qué es lo que habré visto en usted? Si al cabo solo queda el dolor Será el aire que te das, moreno Que bebí la pócima de tu veneno O tu forma de mirar Que nubla mi voluntad Será el brillo de tu voz serena Dulce melodía que quita la pena O tu forma de reír Al compás de mi latir ¿Qué es lo que haré visto en él? ¿Qué es lo que haré visto en ti? El más importante en el futuro